El motivo del encuentro es justamente, es un evento de una carrera pedestre, pero es más solidaria con toda la gente y toda la gente de la Corre y el municipio hacen posible de recaudar, de recaudar fondo o juguete para lo que va a ser una vez más el 5 de enero. La tradicional bajada de Reyes, que ya se ha transformado en algo de tantos años, se ha instalado ya en la DELA y bueno, el esfuerzo lo hacemos entre todos y en esto no solamente la DELA Corre y esta gente que han recaudado, creo que alrededor de 12.000 pesos, entre eso juguetes, y se va a poner también alguna urna, creo que para un baile que van a hacer acá en la plazoleta, los tradicionales bailes de la plazoleta y también agradecer a la gente de los grupos de la parte de productores, productores ganaderos, en donde hemos tenido ya varias donaciones de vaquillonas como para poder tener fondos también para este fin, este fin que todos sabemos que año a año esto se multiplica cada vez más, ya el último año, enero de este año estuvimos alrededor, si mal no recuerdo, alrededor de 2.500 a 3.000 chicos y eso es maravilloso, es maravilloso ver la felicidad de todos esos chicos y acá nos encontramos todos, la gente de la comarca entera y bueno, más que nada los chiquitos es los que a nosotros más nos llenan de alegría cuando vemos esas caras felices. Así que bueno, de a poquito es hacerlo entre todos, también se hizo una carrera pedestre creo que también este fin de semana en Parque Luro, junto con lo que es la parte de farmacéuticos el grupo de farmacéuticos, no sé si es el gremio o lo que ellos tienen de la parte de salud que manejan y bueno, también era juntar juguete, ellos lo hacen lo vienen haciendo hace muchos años y también el fin es juntar juguete, pagar la inscripción con un juguete y bueno, eso sería todo donado para lo que va a ser también el 5 de enero acá en este mismo lugar, acá para esta cantidad de chicos. Si la gente quiere colaborar más allá de no haber venido acá, ¿cómo lo puede hacer? ¿A través de qué o a dónde se tiene que llegar? Ustedes saben bien que esto año a año lo viene organizando la Municipalidad de La Adela y bueno, todo el equipo municipal y todos los que se juntan, el año pasado tuvimos un gran apoyo de los jóvenes por el barrio, de Río Colorado, eso fue fundamental para el ordenamiento y la cantidad de chicos, ese apoyo fue importantísimo de ese grupo. Todos aquellos que se quieran sumar, todos aquellos que quieran colaborar, saben que es el municipio, la oficina de empleo, en donde se pueden arrimar como mínima la colaboración que sea, porque realmente año a año no supera como municipio la cantidad de chicos que tenemos año tras año y esto se ha hecho ya tradicional.